¡Hola! ¡Hola Creative Lords! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un video más! Esta vez vamos a pintar con un recogedor, pero tenemos varias opciones para hacerlo. Vamos a pintar con este recogedor que después les voy a decir un pequeño truquito que les hice para mantener el mismo nivel y que el pulso no nos juegue en contra. Y también podemos hacer el vertido con cucharones como estos o con cualquier otro tipo de cucharón. Los colores que voy a utilizar va a ser naranja, rosa, se los voy a poner porque es una marca diferente para que vean la marca y a ver si pueden ver el color. Otra vez la luz, déjenme les quito esa luz para que puedan verlo. Ahí. Miren, es un naranja, es lisa, satinado. Todas estas pinturas son satinadas. Este, es una marca diferente. Voy a utilizar de la misma pintura de colores y la pintura blanca y negra voy a usar de esta. ¿Ok? ¿Cómo preparé la pintura? Con medio de pegamento blanco. Toda está preparada con medio de pegamento blanco. Ya saben las proporciones para preparar su medio. Ya la tienen, ya se los he dicho en varias ocasiones. Y pues de acuerdo al pigmento en la pintura, este, pues puedes llevar un poquito más o un poquito menos. La idea es que consigas la misma consistencia en todas las pinturas. Y la consistencia es la siguiente. Tiene que dejar un pequeño rastro en la pintura cuando cae del palito. ¿Sí? Ahora, esta, o en otras ocasiones, ya les dije cómo podemos ver si nuestra pintura tiene la misma consistencia. Esta vez vamos a probar si todas. Miren, yo para empezar siento un poquito más espesa. Esta que las demás. Ok, perfecto, que aquí estás. Aquí tenemos ahí la consistencia. Ahora, ¿cómo vamos a checar si toda nuestra pintura tiene la misma consistencia? ¿Me puede traer una hoja blanca, por favor? Voy a utilizar una hoja blanca y vamos a poner un poco de pintura. Hola, Miren, bienvenida. Buenas tardes. Miren, no lo voy a hacer en un lienzo porque no quiero ensuciar un lienzo. Entonces, voy a poner, déjenme quitarle un poquito el zoom. Ya les dije qué pinturas vamos a usar. Y voy a poner esta vez una hoja blanca para que no ensuciar mi lienzo. Y vamos a probar si todas las pinturas tienen la misma consistencia. En la blanca no sé si lo puedan notar. Este ejercicio lo estoy haciendo sobre todo para las personas que se están iniciando en esta técnica y que tienen dudas de cómo preparar la pintura. Ok. Ya tengo varios videos donde les dije desde la manera más fácil para prepararla, que es con un medio. Déjenme este. Ahí se me juntaron esas dos. Y entonces, paran la hoja y tienen que bajar prácticamente todas a la misma velocidad y tienen que dejar el mismo rastro. Ok. Están un poquito más espesas de lo que acostumbramos normalmente. Eh, perdón. Porque, este, vamos a hacer el vertido con el recogedor. Entonces, no necesitamos que nuestra pintura esté más líquida. Ya saben que manejamos aproximadamente tres. Bueno, aquí ya vimos que la consistencia de nuestra pintura. Eh, tres consistencias diferentes. Aunque la diferencia es muy mínima, pero muy mínima, la usamos de acuerdo a la técnica de pintura con la que vamos a trabajar. Hay pinturas que, hay técnicas de derrame que necesitamos que la pintura sea un poquito más líquida o un poquito más espesa. Pero la diferencia es mínima. Cuando hablamos de que líquida o más espesa, no estamos hablando de algo que sea muy notorio, que necesitemos agregar muchísima agua. Casi siempre son pequeñas gotas adicionales que agregamos para lograr que la consistencia sea espesa, que ya saben que la consistencia es como si fuera una miel. Partiendo de eso, puede ser o un poquitito más líquida o un poquitito más espesa. En este caso, como vamos a hacer el vertido con un recogedor, la voy a necesitar un poquito más espesa. Para esta técnica tenemos dos opciones. Una, podemos, si ustedes lo desean, fondear el lienzo. Y en este caso, yo no voy a fondear mi lienzo. Voy a hacer el vertido de la pintura sobre el lienzo sin fondearlo. Porque tengo un fondo negro, considero que no es necesario. Pero si ustedes lo desean, pueden fondear su lienzo y arriba, si lo que ustedes piensan es darle más movimiento a su lienzo. En este caso, yo solamente lo voy a mover como para extenderlo un poquito, pero no lo voy a tratar de cubrir todo el lienzo. Esta vez no quiero cubrir todo el lienzo. Quiero hacer mi vertido, darle un poquito de movimiento y si considero que sea necesario o me gustaría ver un efecto, voy a poner pintura sobre alguna de estas dos más pequeñas y le haré algún detalle si considero que es necesario. Si no, lo voy a dejar tal cual. Yo creo que esta técnica de vertido es muy, muy fácil. Apta para cualquiera. Pero si tiene su chiste, dependerá mucho. Vamos a formar vetas. Pero si tú quieres que la veta quede más seguidita, pues a lo mejor puedes darle un movimiento de como que jalas, pones la pintura, jalas y entras, jalas y entras. O lo puedes jalar deslizándote durante todo el lienzo y a lo mejor nada más moviéndote hacia un frente y hacia un lado o como quieras. Entonces, voy a tratar de darle un poco de movimiento, pero no tanto, porque tengo la idea que depende de cómo me quede, a lo mejor darle un borde con una de estas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda como les han ido? Cuéntenme, saluden. Ya sé que miren, bien linda, ya anda por aquí, Carlos anda por aquí. Hay dos personas más que no sé quiénes son. Preséntense. Este canal es para ustedes. Yo comparto mi experiencia en esta técnica de pulino, acrílico, fluido, paso a paso. Lo bueno y lo malo, porque esta técnica es de prueba y error. Pero hay muchas cosas además que vamos descubriendo durante el proceso. Desde cómo sacar una celda o cómo no quieres sacar celdas. Por ejemplo, en este caso, mi pintura solamente está preparada con la pintura y mi medio de pegamento blanco. Yo no espero que me salgan células. Yo lo que estoy queriendo formar son vetas. Pero aún así, a veces, y me ha pasado, tengo ya la experiencia que hice un vertido con recogedor y me sacilieron células sin agregarle ningún tipo de aditivo. O sea, no le puse ni silicón, ni pintura satinada. No agregué prácticamente nada. Solamente mi pintura con mi pegamento blanco y mi agua. Lo mezclé muy bien y aún así me salieron setas. Entonces, esta técnica siempre nos tiene a la expectativa de lo que podemos, lo que nos va a salir. Nosotros estamos muy conscientes de cómo preparar la pintura, cómo podemos preparar nuestro lienzo si nuestra pintura es más espesa o más clara. La preparamos muy bien para que no tengamos problemas en el momento de secado para que no se nos vaya a craquelar. Pero, aún cuidando todas esas cosas y teniendo alguna idea clara de lo que queremos, realmente esta técnica es tan asombrosa y maravillosa que por eso me gusta. Además, que es un arte abstracto que realmente generamos patrones, pero esos patrones prácticamente se mandan solos. Nosotros vertimos y el resto hace la magia. Entonces, yo creo que esta técnica de pintura realmente es la puerta a las personas que son creativas, que quieren pintar, que no han podido o que por alguna razón o que se siente que no son creativas y que realmente yo siempre les he dicho que yo creo que todo mundo somos creativos y que si desean además practicarla tiene muchos beneficios porque también es una gran terapia para nosotros. Realmente, yo creo que esta técnica sí es arte terapia. Entonces, sin más rollo, vamos a empezar. pero antes a ver, díganme ¿quién está por aquí? No veo nada. A ver, pongan... Ah, oigan, y porfa, no se les olvide dejar su manita arriba. Es la forma que pueden apoyarme. Bueno, pues vamos al grano. Yo creo que este video no va a durar mucho, pero no olviden que si tienen cualquier duda me la pueden poner en los comentarios y yo con gusto siempre les voy a responder. Ya sea que estemos en el vivo que por eso los domingos hago este en vivo para que ustedes puedan expresarme todas sus dudas y en lo que esté en mis manos con mucho gusto los voy a ayudar. Y lo que no, lo experimentamos juntos y vemos qué pasa, ¿ok? Entonces, no se olviden dejarme una manita arriba y dejarme en los comentarios. Tengo un grupo de Facebook que se llama Purin Acrílico Fluido en español Arte Abstracto para que ahí compartan sus trabajos y sus experiencias tanto las buenas como las buenas y vamos en qué nos podemos ayudar unos a otros. Ahora sí, empezamos. Y como siempre les digo, que fluya la creatividad. Bueno, aquí ya tengo mi lienzo, ¿sí? Y voy a empezar a poner la pintura, pero el tip de esta pintura, este, miren, sé que lo de la espátula a veces nos cuesta trabajo cuando hacemos el arrastre por el pulso y yo no tengo buen pulso. Entonces, para prevenir la falta de pulso, lo que hice, miren, les puse estas pequeñas con unas chinchetas, le puse estas pequeñas patitas para poder deslizar el, recogedor sobre la pintura sin depender tanto de que si mi pulso está firme o no, ¿ok? Pero además también decidí que fuera esto tan ligero porque aún haciendo un vertido sobre algún fondo, a la hora que pase esta patita sobre la pintura, pues, no me va a dejar gran rastro, la verdad. Y si deja algún rastro al momento de que la pintura se va secando, se va a cerrar y va a desaparecer. Entonces, si les sirve este tip, adelante. ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! ¡Qué linda, miren! Este, miren, ya les, cuando empezamos el video les dije qué colores de pintura iba a ocupar, qué marca de pintura estoy utilizando, cuál fue el medium que preparé. Ah, otra de las razones, otra de las cuestiones, prácticamente a mí me gusta trabajar con un medium de Fuetrol, pero sé que en muchos países no lo hay o que es muy caro. Entonces, prácticamente en los tutoriales del domingo siempre estoy trabajando con medium de pegamento blanco para que esté accesible a todas las personas de cualquier parte del mundo porque sé que el pegamento blanco lo hay en todos los lugares. Miren, me gustaría voy a poner bueno, ya saben qué colores voy a usar, ¿verdad? El salmón, rosa, magenta, naranja, negro y blanco. Y voy a poner primero el blanco considerando, perdón, el negro considerando que cuando salga sea parte de lo que va a estar por fuera y se integre perfectamente a mi fondo. Por eso, esa es la razón por la que no estoy fondeando el día de hoy. Si quisiera algún otro tipo de efecto diferente hubiera fondeado y contrastaría mi primera pintura con el color de fondo para que se viera diferente, ¿no? Para que contrastara prácticamente, esa es la palabra. Y voy a empezar, les voy a poner el zoom voy a poner siempre la pintura en el centro del recogedor y lo voy a poner en gotas cuántas capas de pintura puedes poner todas las que tú quieras. Voy a poner un poco de pintura de pintura blanca entre cada color o negra para crear contraste entre un color y otro. Entre estos dos colores que son muy parecidos voy a poner el negro y puedes poner el mismo orden o puedes ir cambiando el orden. Ahora, ¿qué les parece si aquí entre este y el magenta no voy a poner blanco ni negro? Voy a poner la fe. Voy a poner bastante pintura porque el lienzo es grande. Naranja no sé quién ande por aquí pero bienvenidos todos los que están los domingos a las dos de la tarde ¿qué les parece los los espero para que pintemos juntos? Y pónganme si pintaron en la semana qué técnica practicaron cómo les fue me me jale un poquito porque aquí como el lienzo tiene un palito y esto para acá se me está yendo un poquito para allá entonces lo voy a jalar un poquito déjenme ponerle algo así para que no perder tanto voy a poner color entre esta vamos a ver qué combinación aquí voy a empezar a poner en una de las capas miren qué importante es el nivel cómo podemos hacer el vertido como ustedes deseen les digo que pueden deslizar el recogedor de forma es más lo pueden hacer parejito lo pueden ir deslizando y moviéndolo en zigzag pueden irlo deslizando y metiendo y jalando la pintura mientras lo van haciendo todo es lo que ustedes quieran esta vez voy a hacer este vertido nada más en zigzag dependiendo a como vaya viendo y después con las palitas voy a hacerle algún tipo de vertido en zig perdón parejo y otro lo voy a intentar entrando y saliendo con esto este cuadro es prácticamente para mostrar la técnica si no me voy a enfocar a querer pintar algo que yo quiera sino prácticamente la técnica miren aquí donde el negro está un poquito diferente a lo de allá voy a poner un poquito de negro ok déjenme quitarles el zoom para que puedan ver y vamos a ver si esta cantidad de pintura nos cubre todo el lienzo lo voy a hacer cruzado ok se los hago cruzado o se los hago recto bueno lo voy a hacer recto medio en zigzag para que tengamos opción de probar los otros tipos de vertido en los lados ok vamos a empezar si bien si verdad si se ve bien porque si no quiero que se pierda nada tengo que estar pendiente de la cámara miren vamos a ver que tal me funciona mi invento de las patitas ahí empieza a caer la pintura vamos a vertirlo recto primero y que creen estoy presintiendo que me van a salir a salir células ya que salga el amarillo voy a empezar a hacer zigzag ok tienen que caminar al mismo ritmo para que no les pase lo que me pasó ahorita que camine un poquito más despacio y se me hizo un corte ahí en la pintura ahora ya que salga este amarillito ahora si voy a empezar a zigzaguear pero miren acuérdense de llevar el mismo aunque empiecen a zigzaguear ay no corten el tienen que irle dando tiempo a la pintura de ir cayendo fíjense que estaba viendo información que quiero hacerles un video de los artistas más reconocidos en esta técnica o sea en la técnica de purín no en la de recogedor en la técnica de purín en general y si es cierto siempre nosotros estamos tratando de cubrir siempre todo el lienzo y hay obras muy bonitas muy importantes de esos grandes artistas reconocidos que no practican ay miren que bonito que aquí déjenme wow vean el efecto que le da el movimiento a la pintura yo creo que esta técnica divertido nos va a ayudar un poco más a entender como cada movimiento que hagamos nos va a dar un efecto de dimensión diferente ven aquí parece como que si fuera una hoja de papel doblada quedó increíble me encantó ahora aquí si yo no hubiera o sea no se ve mal pero ¿qué pasa? si aquí hubiera seguido sigues con el mismo ritmo de velocidad aquí ¿qué fue lo que faltó? ¿qué podría mejorarse? la velocidad tienes que mantener la misma velocidad y el mismo ritmo durante todo el vertido mientras tú controles la velocidad miren que parejito quedó esto ahora esto lo pueden dejar así sí o lo pueden dar un poco de movimiento también pero esta vez yo lo voy a dejar así ¿ok? nada más déjenme eliminar un poquito de esta pintura que me quedó aquí nada más para que para cubrir váyanme poniendo sus dudas ¿eh? y cuéntenmelo y exagérenme todo lo que hicieron si pintan en la semana ¿qué les pasó? miren les digo que van a salir celdas miren si yo ahorita paso calor aquí o extiendo un poquito miren lo que está pasando en el recogedor vean qué hermosos efectos están saliendo solamente de jalar esa es una posibilidad ¿eh? consideren lo que quieran los efectos que quieran lograr mientras pintan hola Sarita ¿cómo estás? todas tus dudas Sarita aquí somos un grupo de personas buena onda que este nos gusta somos zapantes de esta técnica y nos gusta en mi caso compartir mi experiencia entonces miren 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 qué efecto tan bonito y moraleja y experiencia misma velocidad durante todo todo el proceso de déjenme quitar este dejar esto por acá la forma de vertido de poner la pintura sobre el recogedor saben no hay ningún problema también podrían hacer patrones durante miren eso si quieren lo vamos a hacer ahorita cuando vertimos la pintura sobre ya sea la pala o el recogedor con un puntero después de vertida podríamos hacer algún tipo de movimiento mismo patrón que va a salir durante el proceso del vertido entonces considérenlo ahorita esta es la forma más práctica pero ojo misma velocidad durante todo el tiempo de de que estés deslizando virtiendo la pintura y no hay problema de que hagas movimientos lo prácticamente lo más importante a destacar es que lleves la misma velocidad ok y si me sirvió las patitas que le puse si me sirvieron estoy contenta con eso ahora vamos a voy a hacer algo voy a poner un poquito de pintura aquí nada más porque si voy a hacer otro vertido quiero darle continuidad y voy a tratar de de llevar el mismo con este vertido voy a tratar de darle seguimiento al acabado que me quedó aquí ahora vamos a voy a tratar de unir este color para integrarlo lo voy a hacer así vamos a tratar ándale así con esto podrías si te interesara dejar el corte más este parejo podríamos hacerlo así miren ahí está ahí está y ahí no pasó nada si les interesara pero eso es ya al gusto voy a se están formando algunas células voy a pasar la antorcha aunque no era lo que yo quería pero ya que están saliendo vamos a ver cómo sin poner ningún tipo de aditivo también podemos lograr sacar células este tipo de movimiento se le llaman ventas miren 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 qué bonitas están surgiendo déjenme hacerles el zoom porque si no no van a ver ay esta antorcha ya me tiene fastidiada mira 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 ahora le daría a todo no solamente le voy a dar cuando entre un color y otro donde está el color firme no por ejemplo nada más aquí como para que integre el rosita con el negro pero se logran muy 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 bonitos efectos miren 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 en el negro wow vamos aquí al centro ok les voy a decir eh tiene muy bonito efecto pero en esta ocasión yo hubiera preferido pura beta pura beta y darle les enseñé la forma más fácil pero si empiezan a jugar con el movimiento quedarían unas betas muy muy hermosas lo que yo no tengo oportunidad entre pintar hacer tantas posibilidades que tenemos porque esta técnica de pintura del puri es infinita y las posibilidades solamente está limitada por la creatividad de cada quien si lo abiertes de una forma pareja si le das movimiento en zigzag si cortas la pintura y le das algún tipo de patrón esta no tiene límite ok y sería imposible que en una sola sesión pudiéramos ver todas las posibilidades porque realmente es infinito ok ahora con este tipo de paleta voy a empezar a hacer el vertido también voy a poner como primer color el negro déjenme alejar el para poderlo integrar con este vertido aprovechando que me queda poquita voy a ponerla toda no vamos a desperdiciar nada porque me queda ese poquito que después la verdad no es para mí así como se dice ni para Dios ni para el Dios nada más para la basura ok vamos a seguir déjenme enderezarle porque ay así si no luego estoy totalmente inclinada y no no crean no crean me doy la espalda vamos a ponerle blanquito vamos a ver mientras contraste voy a ponerle este rosita quiénes están por aquí a ver ya sé qué está miren qué anda Carlos qué anda Sarita por ahí a ver vamos este sí estoy poniendo bastantita para ver si alcanzo a hacer los dos ejemplos de en zigzag me voy a me voy a pegar al borde ok si tuviera pintura negra me despego un poquito y después cubro con pintura negra pero esta vez me voy a pegar al borde y voy a hacer lo que les digo de atrás hacia adelante de atrás hacia adelante y el otro vertido lo voy a hacer así y definitivamente para mí la técnica de de pala o de recogedor me gusta más sacando la veta aunque aquí cuando empecemos a mover la se van a formar patrones prácticamente es como si hubiéramos hecho el vertido con un vaso o con otra cosa ok entonces vamos a darle voy a poner voy a poner esta para tirar un poquito de pintura acuérdense que yo tengo esta déjen quitarles un poquito son estoy y voy a estirar un poquito para allá de esa pintura definitivamente me gusta más con el recogedor el vertido deslizado nada más esto voy a tratar de cubrir esa parte aunque los colores están hermosos me encantó ahí nada más voy a extender voy a cubrir nada más la puntita esta que me quede bien cubierta y el resto lo voy a dejar así es lo que a lo que les estaba comentando del artista este que siempre con el purin tratamos de cubrir todo el lienzo y no es necesario cubrir todo el lienzo a veces este el toque de de contraste con los ya sea blanco negro o el color que habíamos puesto para fondear está muy bien aquí me gustaría soplarle un poquito ahora voy a empezar a hacer el vertido de este lado si y miren que con esta con con esta la voy a hacer como hice la primera me voy a ir recta y solamente le voy a dar un poco de movimiento para integrar esta parte de aquí chicos no olviden dejarme su light apoyenme dejándome su light se se los agradecería con el corazón me gustan los efectos es bastante que haría nada más con el negro volvería a tocar un poquito acá nada más para integrar y listo todo 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 hasta en esta parte fíjense ¿cuánta pintura preparé? este lienzo es de creo ahorita les digo las medidas y les digo cuánta pintura preparé para este lienzo vamos a empezar a hacer el vertido ¿ven ahí bien? ¿sí verdad? voy a empezar despacio, despacio, despacio fíjense que se tiene más control con el recogedor el pulso, el pulso, el pulso, el pulso perdón cuando no les hable pero es que eh, tengo que controlar mi pulso y contra en cuanto pasa más tiempo más me tiembla fíjense que el nivel que me gusta me gusta pero ahora voy a estirar un poquito este para que esa beta se vea más formada y lo voy a levantar un poquito hacia allá estoy contenta con el resultado me gustan todos estos efectos aquí las celdas las células que salieron a mí me hubiera gustado que no me hubiera salido ninguna célula aunque le dan un toque muy especial para este tipo de movimiento me hubiera gustado el voy a estirar para para allá la pintura pero miren que efectos tan bonitos salieron nada más voy a jalarla hacia allá para cubrir el borde del del cuadro miren y no está una cantidad exagerada vertida de pintura porque si no estuviera saliendo en grandes cantidades voy a tener que abrirlo un poquito para acá ahí está no sé no sé qué opinan pero a ver díganme les gustó el resultado hola Clau miren aquí lo único que voy a hacer es algo muy rápido voy a preparar un poquito de pintura negra nada más para darle en los bordes para integrarlo y esa fue la razón por la que no la fundí tengo medio preparada pintura y a ver sí fíjense que este Sara si ustedes se fijan yo trato siempre tanto de déjenme quitar el son porque ya les dije que a esta edad uno ya no aguanta el el ¿cómo le llama? el close up este trato de fondear siempre con muy poca pintura prácticamente nada más para cubrir el lienzo no 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 fondeo virtiendo pintura y que que esté derramando hacia los lados porque realmente el trabajo es arriba ¿no? antes cuando empecé la verdad que sí porque bueno es que la verdad es muy bonito eso de ver el derrame de la pintura pero ya cuando uno lo practica pues sabes que no es necesario tirar tanta pintura ¿ok? te rices por lo que a esta edad uno ya no resiste un close up ya conoces a tu amiga lo que tienes eso es lo estoy haciendo demasiado rápido no me preocupa tanto esta porque ya pues prácticamente el centro ya está tal me como me gustó y fíjense que la pintura que puse ahorita la estoy viendo fíjense que este efecto déjenme jadárselos un poquito para acá este efecto que se ve bonito ¿eh? se ve muy muy padre y a mí francamente francamente yo tenía la idea de que me quedaran los colores planos todavía este efecto va con el vertido este pero yo quiero y sueño pero siempre me salen celdas este con que tenga solamente las puras vetas sueño y saben con que si me han salido cuando he vertido en un vaso pongo el cuadro del lado y lo deslizo las vetas se abren y quedan tan bonitas tan bonitas me encantan pero ese si quieren luego hacemos otro ah por cierto oigan díganme que técnica de vertido quieren que practiquemos la próxima semana pónganmelo en los comentarios porfis ahorita solamente con una espátula voy a extender esto ahorita van a ver y voy a jalar esta parte como de que no lo jalo con una espátula y ya vieron por qué no cubrí el lienzo totalmente porque considero que no es necesario no es necesario fondear en esta técnica si después ya puedes hacerle en las partes que ya te quedé sin pintura cubrirlo ah miren lo hubiera también podido cubrir con un color de los que me quedaron ahí un negro no pero yo esta vez lo quería así que los colores vibrantes me quedaran en el centro oigan somos no me falta que me dejen su like no sean malas hondas como 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 que está pasando ahí está esta parte que la voy a estirar miren andas por ahí ajá espérate que te leí pero no te leí muy bien espérate te leí de reojito los colores vibrantes con el negro sí 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 fíjense que sí dije vamos a escoger unos colores que si le pasamos antorcha van a salir células ahora qué pasa no no quiero no quiero empezar pero si le diéramos movimiento algunas cositas así bueno eso lo voy a hacer nada más y si no pues lo borramos ok pero nada más así como para integrar un poquito o un poquito de aire para integrar eso eso sí se lo voy a hacer vamos a ponerle un poquito de aire nada más para integrar estos colores hacia afuera y un poquito así lo voy a pasar para integrar estos aquí pero pero es que no bueno es que aquí ya saben que fluye la creatividad porque podemos hacerle tantas cosas podemos dejarlo así podemos aplicar un poquito de aire y darle un movimiento pero yo en este caso quería solamente que vieran el resultado de hacerle el vertido con el recogedor ya de aquí ustedes pueden dejar volar su imaginación al máximo pero hay muchos elementos que pueden usar nada más les voy a hacer una prueba pero este ya saben a mí me gusta mucho trabajar con el popote pajilla absorbente no sé cómo lo conozcan en su país miren qué efecto le darían guau se ve muy bonito déjenme fíjense tiene el zoom eso de estarlo moviendo de un lado para el otro miren qué bonito qué bonito se ve nada más le voy a dar en esta curvita así tengo tengo la 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 pistolita de esta para 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 aire pero qué creen no me confío me gusta más cuando lo hago con el popote porque siento que tengo el control de dónde dirigir qué cantidad de aire de aire es ini aquí queso que en mi cuerpo no llega hasta allá estoy batallando porque no llego ahí, listo ya, es lo único que le haría lo mismo podrías hacer por aquí, por cualquier otro lado, pero ay no, miren que bonitos efectos se abren cuando, es que nunca, nunca, nunca van a dejar de sorprenderse con esta técnica, definitivamente fíjense que me acosté casi encima del cuadro para llegar aquí voy a usar la pistolita nada más porque no llego y ay no me voy a voy a amarirme pero no sé por qué a mí el popote, no sé bueno, pajilla ah, miren tú cómo lo conoces miren miren que ni siquiera este me gusta como vean la diferencia de pues miren no es por nada pero vean la diferencia de con el popote y vean la diferencia con la wow me gustó me gustó que lindo y les voy a quitar el zoom para aquí pero fíjense que aún así veo la diferencia con el popote es como como le dice la paja ajá ahí ah ok muy bien muy bien así voy a ir aprendiendo vean miren es que aquí hasta donde reviento el el no logra no ay me desespero que no pueda ponerles este como estoy grabando con la cámara de arriba les voy a hacer el video de este porque van a ver la diferencia de cómo cuando uno sopla con aire y con la pistola aquí sí salió efecto pero salió prácticamente al final y este desde aquí empieza y al final se ve el efecto voy a darle un poquito con el popote miren la diferencia es que aquí se ve solamente hilitos cuando lo hago con el popote yo decido si quiero sacar más el blanco más el rojo o más el rosa y entonces lo puedo alargar un poco más y el efecto dura más tiempo que cuando lo hace uno con el con el aire miren por ejemplo aquí lo voy a hacer voy a tratar de extender más el color vieron ahí está no, 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 no se lo voy a hacer para acá más que dice me queda chueco ahí está ahora sí bueno queridas y queridos me oigan ya no les he bailado pero ya saben que en esta técnica uno tiene que ponerle pues alegría uno tiene si uno lo está haciendo por gusto pues uno tiene que gozarlo ¿verdad? entonces cuando algo me gusta y me queda bien siempre les he dicho que cuando yo estoy sola digo ay me gustó y empiezo eh, eh, eh siempre le bailo y cuando no digo ay a ver qué le voy a hacer ¿no? y entonces y de veras esta es mi posición en la que empiezo a verlo a verlo a verlo a ver todas las posibilidades que tienen porque esta técnica de de vertido de pintura tiene tantas posibilidades si te gusta perfecto te salió la primera perfecto y no hay que meterle mano aunque a veces nos cuesta trabajo porque decimos ¿y si le hago esto? ¿y si le hago lo otro? al menos yo soy así y este y cuando no pues puedes volver a vertir sobre de él puedes este empezar a jugar con aire o con un puntero y empezar a darle movimiento y total si no te gusta agarras una espátula le quitas la pintura y vuelves a empezar porque de eso aprendemos y así es como realmente desarrollamos nuestra creatividad chicas ¿cómo han estado? hola Villapuri ¿cómo estás? ya terminamos pero te voy a enseñar antes el cuadro yo sé que tú vas a ver el video en la repetición y vas a ver desde la pintura como la preparé y todo pero ¿qué crees? esta pintura es atinada aunque no es de la marca de Coart que es la que se usa para las para pintar células este sin nada de de aceite de silicón y sin nada me salieron celdas yo sé que si le paso más calor me van a salir pero esa no era la idea en este trabajo en este trabajo yo quería pintar vetas no te preocupes muñeca yo sé que tú lo ves después entonces todavía podría pasarle la antorcha pero como les digo detente ¿cómo va la canción esa? tengo no sé qué en la frente algo así ya se me olvidó la canción bueno queridas y queridos nos vemos en ¿ah? ¿tienen alguna duda? ¿quieren saber algo más? ya saben que los miércoles estoy haciendo en vivos pero todavía como que no encuentro la hora perfecta para esos en vivos los he hecho un poquito más tarde y siento que no me ha funcionado entonces este a lo mejor voy a tener que intentar hacerlo muy en la mañana todavía no sé pero ya saben que los miércoles estoy haciendo en vivo y los domingos pues ya saben que sí que a las 2 de la tarde aquí nos vemos pero mientras tanto ustedes ya saben que fluye la creatividad no olviden dejar su like nos vemos en el próximo video pero mientras tanto también recuerden que el pudding o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura nos vemos besitos bye bye